¡Ajá, sal! ¡Sázme, maravillosa! ¡¿Qué hicieras?! ¡Ajá, papá! ¡No tengo poder, ¡ial! ¡Mana! ¡Ay,manas! ¡Vamos, pero te vienen recatadas! ¡Pues tú! ¡Qué fuerza que hayas pasado por regalos del centro comercial! ¡Ay, yo les dije! Hubiéramos llevado de siempre, lo tradicional. ¿Y para qué chingos va a querer el niño incienso y mira? Bueno, pues sí. Exacto, no le sirve. ¿Pero el incienso para qué? Ay, pues tú que sabes. A lo mejor igual en el mar. Ves que uno se inventa el desodorante. ¿Y la mira? ¿Para qué chingos sirve la mira? Para que sale nada más. ¿Qué chingos anda mi rato? Ay, mamón, nadie sabe de eso. Pues es por tradición y ya. Yo nomás llegué a los abuelitos y le dije a la marcha. Me dan $25 pesos en mi una y mixta. ¿Ya ves? ¿Tal vez para que te haga los niños? Mamón, muchachas, ya sabré esto. No, 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 no. No, 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 no Somos rehenas, bebé. Siempre rehenas, ¿qué rehenas? Como Lucía Méndez, Verónica Castro y Silvia Pasquel. Y viejas arrugadas y pasadas. ¿Qué te pasa con la estúpida? Nosotros estamos muy clientes todavía. Ay, sí, está malo, pues. Bueno, ¿y qué les trae por acá, mis reinas travestidas? Pues estamos buscando el camino a veré. Vamos al nacimiento de niño Dios. Y quizás nos puedas orientar con la chon. Ay, sí, se ve como que el Firulais está durito. ¿Y tú cómo sabes que yo me llamo el Firulais? Ay, pues muy fácil. Porque todos los perritos callejeros se llaman Firulais. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tomaten, eso es privado! ¿Por qué? ¡Sáquense los buzosillos! ¡Tomaten los pares de los cincuestores! ¿Por qué? ¿Maestros cincuestores, nosotras? ¿Sí? Pues ya ves que le agradezco a los buzos y cuéntenos se empiezan a dar con experimentar con esa ropa de las personas. Muchachas, déjenle para su empresa. ¡Y hoy, hoy, a Lorena Rina! ¡La más joven y sin talento de todas! Hermanos, ¿esto quiere decir que la llena de la cuarta de la ropa es verdad? ¡No puede ser! Este mundo está para las carreras. Primero, ángeles pachecos. Luego, diablos partidones. Y las feminazas extremistas. Y los reyes barros de la vida caída. ¿Qué sigue este? ¿Qué sigue? ¿Qué hay dos eléctricas? ¿Jardines? ¿O qué hay de parámonos atrás en la playa? ¿Locales parados en Plaza Cristal? ¿Y si no se muere en todos los restaurantes? ¡Ya sé qué único que falta! ¡Que hay un teatro en tu pala! Ya le va a dar un ataque al perrito. Mejor sólo dinos cómo llegar a Belén y Pari. El perrito viene conmigo. ¡Ay, le compensa por él! ¿Manda sabes llegar a Belén? ¡Ay, no, ni me interesa! Entonces, que preparación ya voy a ellos o te lo llevas. ¡Estoyando en este mundo de princesas! ¡Ay, ya sólo dinos cómo llegar! ¡No tienes estampato, eres arroso! ¡Dinos ya, por favor! ¡Ah, bueno, pues ya les voy a decir para dónde está el jalónita! ¡Primero van a ganar la avenida Jotas Maldestinas! ¡Y luego van a ganar la que dice Travesti sin talento! ¡Y al final se van a ganar con la que dice Jotas Sensaciones! ¡Uy, óyeme! ¡Primero, mira, qué pasó! ¡A ver, yo no tengo la culpa! ¡La culpa es de esos gobiernos de antes machistas que les ponían esos nombres a las calles! ¡Se pasa acá! ¡Ay, bueno, bueno, ya sabes cómo llegar a Belén y ya, pues ya vámonos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No te voy a decir entonces! ¡Ya después al final se va a ganar de chiste chique a su madre! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oye, venganse el tabulador de nosotras! ¡Apróquenlo! 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 ¡Gloria, tu música me salvó! ¡Azamos a mi sobrina, aunque la vida se la prostituya! ¡Esperen, muchachas! ¡Esa no es Gloria Telly! ¡Parece más paquita lo del barrio! ¡Apróquenlo! 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 ¡Apróquenlo!